Hola, buenas noches. Ayer fue el día del idioma y eso me recuerda a la biblioteca de Caramanchuma. Es tan pobre que tiene el libro flaco de Petete. Además, esa biblioteca es viejísima, con decirles que hay una Biblia que tiene dos antiguos testamentos. Allá hay un libro que se llama Cómo resolver el 100% de tus problemas. Yo solo resolví el 50% porque no me leí sino la mitad. Y es que para resolver los problemas hay que ser emprendedor. En mi pueblo Caramanchuma hay gente muy emprendedora, empezando por mi papá, que es el tipo más emprendedor que existe. Se la pasa de prendería, emprendería. Claro que el más berraco de todos era don El Aquispapio, que vendía desayunos. Era tan berraco que los vendía a las seis de la tarde. Sí, seguro, seguro. Pero qué pesar del viejo. Tenía las defensas tan bajitas que se le pegó el COVID en un pedido que le hicieron por teléfono. Hasta ahí le llegó el negocio. Otro emprendimiento grande que tiene Caramanchuma es la sastrería. Claro que es tan mala que no tiene sastre, sino desastre. Ese sastre es tan ladrón que cuando termina un pantalón, le esculca los bolsillos. A mí me dieron trabajo allá, pero me fue muy mal. Me pusieron a entallar un pantalón por delante y lo entallé por detrás. Mejor dicho, se me fue el tiro por la culata. Claro que no a todos los emprendedores les ha ido bien. No, no a todos. Vean, por ejemplo, a la empresa de mensajería, la DIAN les hizo la vuelta. Al que vendía las arepas lo cogió a la policía con las manos en la masa. El veterinario y el cura montaron un negocio y les fue como a los perros en misa. Por eso, antes de montar un negocio, tienen que pensar en algo que no les quite ni la plata, ni el tiempo, ni la libertad. Mejor dicho, es mejor no casarse. ¡Buenas noches! ¡Gracias!